Música Yo no quisiera hablar de despedida, me duele mucho, me parte el alma, pero ¿qué puedo hacer? Música Ahora recojo mi arrastrado orgullo, hoy me marcho de ti, no lo vas a creer Música Podrías quedarme sin abrir las alas, y en tus alas se ve, que ya quieres volar Música ¿Por qué te quiero? Te doy la libertad, de que vueles en vos, de tu felicidad Música 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 Eso fue amigos, amor, limosnero Música